Bienvenidos a su sección de entrevistas, soy Karen Iterán y hoy el emprendimiento ecológico será nuestro tema a tratar. Para esto hemos invitado a Lucas Celse, el ex cofundador de Biocuno, un emprendimiento basado en la realización de fertilizantes naturales. Desde Tandil, Argentina, bienvenido Lucas a Noticias del Agro. Hola, qué tal Noticias del Agro, mi nombre es Lucas Celse y soy integrante de Biocuno. Cuatro jóvenes estudiantes iniciaron este proyecto de fertilizantes ecológicos basados en el fermento de bosta y orin de vacas y en la actualidad es un emprendimiento tangible. Partiendo de esto, ¿en qué consiste Biocuno y qué aportes desean dejar como jóvenes emprendedores? Bien, nosotros Biocuno lo comenzamos en la Escuela Técnica Número 2 de acá de Tandil, yo soy de Argentina. Esto surgió a partir de un PDF de Agricultura Orgánica y lo que ofrece Biocuno es un biopreparado orgánico líquido que se puede echar en cualquier tipo de planta y en cualquier tipo de cultivo o suelo degradado. ¿Cómo fue ese proceso de creación de fertilizante? ¿Ustedes tuvieron la asesoría de algún especialista o fue producto de un conocimiento empírico? La Escuela Técnica, cuando llegas al sexto año, te piden hacer un trabajo de investigación y llevarlo mucho a desarrollo. Nosotros conseguimos un PDF de Agricultura Orgánica y de ahí empezaron a surgir ideas de cómo hacer compostaje, de cómo hacer todas cosas ecológicas para la tierra, digamos. Y había una receta de algunos biopreparados y bueno, nosotros la fuimos siguiendo, pero también la fuimos modificando a nuestra forma. Siento tan jóvenes, ¿qué nos motivó a emprender en el área de la ecología? Y además, ¿qué relevancia tiene para ustedes el tema ambiental? No, la verdad es que lo es todo por la situación actual que estamos viviendo en cuanto a la contaminación. La verdad que nos alegra muchísimo poder aportar nuestro pequeño grano de arena para que la gente vaya tomando conciencia de todos los problemas ambientales que hay con respecto a la contaminación. Además de este emprendimiento ecológico que realizan, ¿hay otras actividades que complementen su trabajo en pro de un ambiente más saludable? Sí, además de nuestro emprendimiento, nosotros estamos con un grupo de chicos que se llama Jóvenes por el Clima, que cada semana nos juntamos a limpiar plazas, ya sea plazas, ya sea parques, ya sea las veredas, a recoger residuos y a concientizar a la gente. Pudimos conocer que realizaron su primer cargamento de 7000 litros para probar en un campo de 20 hectáreas. ¿Qué tal la experiencia y además cuáles son esos proyectos que tienen a mediano y largo plazo? Bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa. El chico del campo Francisco Montemerlo, del campo Santa Rosa. La verdad que nos brindó una experiencia muy linda, nos hizo recorrer todo el campo, nos hizo ver dónde se iba a aplicar el BioQ1, cómo se iba a aplicar y la verdad que fue un día muy lindo. A medio plazo, la idea que nosotros tenemos es poder certificar el producto, conseguir certificación de SENASA, poder patentarlo, poder tener todo lo legal, digamos, cubierto. Y a largo plazo, después de ya tener todo eso cubierto, sería poder producir a mayor escala para poder seguir en el agro y en los pequeños consumidores que son los que nos compran los envases de 500 mililitros. ¿Les puede enviar un mensaje a todos los jóvenes para una mayor participación en proyectos destinados a ser más amigables con nuestro medio ambiente? Que emprendan, que no todo en la vida es blanco o negro. Hay muchísimas opciones y si le meten garra van a poder concretarlas todas y todo lo que tengan en mente lo van a poder hacer. Agradecidos por tu participación, Lucas. Éxitos para ti y todos los que conforman este emprendimiento. Bueno, le quiero agradecer a todos los chicos que están en el emprendimiento de Biocuno, a mi familia, a mi pareja y a Noticias del Agro por invitarme, que la verdad han sido muy amables en tanto a la comunicación y en la entrevista también. De esta manera despedimos nuestra entrevista de hoy. Estuvimos conversando con Lucas Celse, el excofundador de Biocuno, un emprendimiento basado en la realización de fertilizantes naturales. Él nos acompañó desde Tandil, Argentina. Hacemos una breve pausa, pero recuerden que si desean realizar algún aporte sobre el sector agropecuario, pueden escribirnos a prensanda.com. No se retiren. En la próxima parte, nuestra sección de agrotecnología con nuestra compañera Chilenis González de Díaz. Alemania en busca de la reutilización de los electrodomésticos.